Digamos, hay problemas leves en el fondo, no fue fuerte el huracán. Hay algunas casas destruidas y hay sobre todo problemas en los techos de 100, 200 casas, aún está por evaluarse el número. Pero indudablemente ya tratándose en la segunda emergencia, está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos antes de que suceda el huracán y una vez se avise. La falta de utilización de albergues, la falta de conocimiento sobre dónde están los albergues, los sistemas arquitectónicos que permitan unos techos más resistentes que tendrían que ser puestos con ayuda del Estado. La falta de un alcantarillado capaz, por lo menos de aguantar las primeras etapas, los huracanes más leves, hoy es con un aguacero se prácticamente colapsa, entonces no está adaptado a una isla que va a recibir más huracanes, etc. Digamos, hay una falta de resiliencia y creo que este tema, que además tiene que ver con todas las regiones de Colombia, que van a sufrir una u otra crisis que se origina de la catástrofe climática, la resiliencia tiene que ser un concepto de capacidad institucional y de capacidad social que hay que adquirir en cada territorio de Colombia de acuerdo a las vulnerabilidades que tenga cada territorio. Presidente, usted ayer hacía un llamado a los hoteleros para que sirvieran como albergues, eso pudo haber salvado muchas vías, se salvaron de hecho. Pues en realidad el uso de albergues llegó a un nivel de 90 personas, la mayoría habitantes de calle. no fue usado por población que realmente estuvo en peligro, árboles que cayeron a 20, 30 centímetros de los techos, es decir, por el azar, hoy están con nosotros, pero la utilización de albergues tiene que ser muchísimo más intensiva por toda la población, precisamente para en casos de huracanes más fuertes disminuir cualquier número de pérdidas de vidas. ¿Acciones puntuales, presidente, y tiempos de ejecución en beneficio de la comunidad afectada? Vamos a hacer una contratación directa con la comunidad para reparar techos. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes posibles, no todos los techos, como usted observa, se hacen de la misma manera, y hay unos que indudablemente no han resistido para nada un huracán nivel 1, hay otros que sí. Entonces, esta arquitectura propia de la isla hay que implementarla, la más resistente, y una contratación directa para la edificación de viviendas, para el mejoramiento del plan de arborización que falla, y para, ojalá, una construcción de un alcantarillado resistente. ¿A la unidad sobre los albergues, presidente, la necesidad de tener los techos más resistentes? Digamos, lo que tenemos es un sistema hotelero en la isla de San Andrés que puede resistir. Lo que pasa es que sus propietarios deben adaptarse también a abrirlos a la población en casos de emergencia. Gracias.